Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta nueva sesión técnica de FOCAL. Gracias también a Bianca por aperturar la sesión y a todo el equipo del ICSAS-B y a Andrés Berman, también en el CESURICH, quienes nos van a acompañar en esta presentación, algo similar a lo que se hizo la vez anterior. Ahora vamos a abordar la NIC-SP46 de medición. Que también tiene nuevas cosas y muy interesantes para explicar y comprender. Así que les doy la palabra a Andrés y a Camila, por favor, gracias a todos. Muy buenos días a todos y gracias nuevamente a FOCAL por la invitación y por esta oportunidad para presentarles los avances en la NIC-SP46, la nueva NIC-SP46 de medición. Y bueno, en el día de hoy me acompaña el profesor Andrés Berman, quien me apoye. Bueno, estaremos trabajando en conjunto para presentarles lo más importante de esta nueva norma. Antes de cederle la palabra al profesor Andrés, queríamos darles un pantallazo de, bueno, cuál fue la razón de ser de esta nueva norma. O sea, en primer lugar, no había en el conjunto de las NIC-SP una norma que fuera equivalente a la NIF-13 valor razonable. También existían dudas sobre el uso del valor razonable o la aplicabilidad del valor razonable como una base de medición principal, considerando que es un valor de salida, o sea, un valor de salida que refleja la venta, por ejemplo, de un activo y demás. También, a pesar de que varias de las NIC-SP hoy en día hacen referencia al valor razonable, por ejemplo, la NIC-SP41 de instrumentos financieros o la NIC-SP-16 de propiedades de inversión, que hablan del valor razonable, el valor razonable en sí no estaba incluido como una base de medición dentro del marco conceptual. Entonces, todas estas fueron razones que motivaron el desarrollo de esta nueva norma de medición. También, bueno, había inconsistencia sobre costos de transacción entre varias NIC-SP. O sea, habían distintas definiciones, por lo menos en la NIC-SP41 se presentaba una definición de costos de transacción. En la NIC-SP-16 de propiedades de inversión también se ha hablado de otra definición de costos de transacción. Entonces, todas estas brechas es lo que trata de abordar esta nueva NIC-SP-46 de medición. O sea, es una nueva norma que viene a llenar una laguna en la literatura de las NIC-SP. Entonces, no va a reemplazar, no estaría reemplazando ninguna otra norma, simplemente está complementando este conjunto de normas, ¿no? Bueno, ahora le doy la palabra al profesor Andrés para que nos hable sobre el marco para la medición posterior. Sí, muchas gracias, Camila. Y esta es una lámina muy importante con esta gráfica que tomamos directamente del párrafo 36 de la nueva norma. Entonces, no es una invención nuestra, sino está dentro de la nueva norma NIC-SP-46, esta misma gráfica. Efectivamente, existen dos modelos para medir y modelos son como enfoques, ¿no? No son instrucciones o no son regulaciones específicas, pero son como enfoques, cómo se pueden medir activos o pasivos. Y entonces, claro, tenemos todavía el costo histórico que conocemos todo, que es un enfoque que ya existía en las normas contables desde hace mucho tiempo y que sigue existiendo en estas normas. Entonces, incluso el enfoque de la nueva norma NIC-SP-46 no se limita a valor razonable o no se limita a valor corriente. Incluso está mencionando explícitamente y explicando el costo histórico. Pero sí existen bases que reflejan un valor corriente. Y entonces, este es otro concepto porque tiene que tener al corriente el valor, es decir, necesita actualizar el valor. Este es un concepto de actualización de valor y no solamente con base en el uso del activo o en el pago del pasivo, sino también con otros factores. Y aquí existen básicamente tres bases. Si las bases son maneras ya un poco específicas para la medición de activos y de pasivos. Existe, yo empiezo en este momento por el lado derecho, con el valor razonable que ustedes ya conocen, porque ya existe en las NIC-SP desde hace mucho tiempo. Pero, como lo mencionó Camila, en esta nueva norma está mejor explicado el concepto del valor razonable para aclarar un poco su uso. Es algo que se puede aplicar a activos, se puede aplicar también a pasivos. Y tiene técnicas, es decir, métodos para estimar el importe con base en el mercado. Tiene también métodos con base en ingresos o en costos. Entonces, hay varias fuentes de información y varios métodos que se pueden aplicar. También existe el costo de cumplimiento. Este es únicamente aplicable a pasivos. Claro, el costo de cumplimiento básicamente está preguntando y entonces, ¿cuánto cuesta cumplir con una obligación? Y este es un tema que se aplica a pasivos. Y aquí, claro, es el tema de ingresos, de flujos, básicamente, que está el método aplicado. Y existe, y este es nuevo, el valor operativo corriente. Ya escuchamos la vez pasada hablando sobre NIC-SP 45, propiedad plan de equipo, que este es algo nuevo que se aplica sobre todo también a este tipo de activos. Y este puede ser un valor de mercado también o un costo, pero no es un ingreso, ¿no? Y con eso vamos a repetir un poco la pregunta o la respuesta de Oscar o la respuesta por parte de Camila con respecto a los ingresos a un monumento como Machu Picchu. Oscar preguntó si se puede contabilizar con base o medirlo con base en los ingresos. Y eso sí depende un poco del concepto aplicable. Si se aplica al valor razonable, que es básicamente un valor de salida, de venta, claro, se puede incluir una estimación de los futuros ingresos, del valor presente, por ejemplo, de los futuros ingresos de este monumento. Sin embargo, si se aplica el valor operativo corriente, que es un valor de uso básicamente, claro, no se puede incluir este método de ingresos. Y entonces, por eso sí hay que distinguir primero si es un costo histórico, después si es un valor corriente, cuál es el método y la base que se aplica. Próximo, pienso que hay algo que dice nuevo en esta lámina, si avanzamos un poquito. Sí, este es nuevo, efectivamente, porque todas las otras bases de medición ya existían o ya existen en la literatura anterior. Próxima. Y bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el valor histórico, el valor operativo corriente, el costo de cumplimiento, el valor razonable? La explicación de las bases, básicamente, el valor histórico es la contraprestación entregada para adquirir, construir o desarrollar un activo en el momento de la adquisición, construcción o desarrollo más el costo de transacción o en caso de pasivos es la contraprestación recibida para asumir una obligación menos el costo de transición en el momento cuando se incurre el pasivo. Entonces, este puede ser activo o pasivo y básicamente es la contraprestación en el momento de la medición más o menos el costo de transacción. Eso no es un cambio. Eso ya estaba en la literatura de NICCP durante muchos años, pero se aclaró ahora en NICCP 46 este concepto. El valor operativo corriente, y es nuevo, es básicamente la idea, ¿cuál es el valor que pagaría, hipotéticamente, la entidad por el potencial de servicio restante de un activo en la fecha de medición? Es decir, se pregunta, por ejemplo, una escuela, ¿cuál sería el valor que tendrían que pagar para una escuela que no es nueva, que es usada, que ya existe en el momento de la medición? Entonces, por ejemplo, el valor de reemplazo es un ejemplo que se puede contabilizar como valor operativo corriente. Luego, el costo de cumplimiento, este ya lo mencioné, es el costo en el que la entidad va a ocurrir para cumplir con las obligaciones reflejadas en el pasivo, asumiendo que lo hace de manera menos costosa en la fecha de medición. Es decir, otra vez se estima cuánto hay que pagar para cumplir con la obligación. Y finalmente, el valor razonable es el precio que sería recibido, otra vez hipotéticamente, por la venta de un activo o pagado por la venta de un pasivo en transacción ordenada de mercado en la fecha de medición. Es decir, es un valor de salida que se aplica a este valor razonable. Con eso voy a dar la palabra otra vez a Camila. Sí, muchas gracias. Bueno, otros conceptos que define la NIC-SP46 brinda una definición más clara de, bueno, qué son los costos de transacción y los define como aquellos costos adicionales directamente atribuibles a la compra, la construcción, desarrollo o baja de un activo, o en el caso de asumir un pasivo, son aquellos costos que no hubieran sido incurridos sin la transacción. También se define en esta nueva norma el costo atribuido, que anteriormente solamente estaba presente en la NIC-SP33. Ahora también se incorpora esta definición dentro de la NIC-SP46, que sería el monto utilizado como sustituto del precio de transacción, en caso de que el precio de transacción no esté disponible, por ejemplo, por ausencia de un mercado. Esto, aquí cabe resaltar que la NIC-SP46 también brinda orientación adicional, o sea, que no había antes, sobre la medición inicial. Entonces, nos dice esta norma que la medición inicial siempre es por el precio de la transacción. Y obviamente, cuando el precio de la transacción no está disponible, entonces allí nos dice, bueno, se puede utilizar el costo atribuido en caso de que este precio de transacción no se cuente con él. También incorpora información sobre los datos de entrada. Esto viene importado directamente de la NIF-13 de valor razonable, en donde se habla sobre una jerarquía, ¿no? La jerarquía del valor razonable. Y se hablan de tres niveles, que serían tres niveles de datos de entrada. O sea, el nivel uno, que sería siempre el preferible, ¿no? Que es cuando la información se obtiene de precios cotizados sin ajustarlos. O sea, los precios que se cotizan en un mercado activo para activos o pasivos idénticos. Obviamente, este siempre es el nivel preferido porque da mayor fiabilidad de la información. Son precios que son directamente observables en un mercado activo. Luego tenemos el nivel dos, que son aquellos datos de entrada que son distintos a los del nivel uno, pero que también son observables, ya sea de manera directa o indirecta, para activos o pasivos. Y luego tenemos el nivel tres, que son datos de entrada no observables. O sea, que son, de pronto, son derivados de la misma entidad, que los calcula la misma entidad para el activo o el pasivo. Por ejemplo, los cálculos de valor presente y demás. Entonces, esta norma, como básicamente incorpora la mayor parte de las guías que tiene la NIF 13 de valor razonable, entonces también incorpora esta información sobre los datos de entrada para, en el contexto del valor razonable como base de medición. También la NIC-SP46 nos aclara el tema de la depreciación y el deterioro, si son técnicas de medición o si son bases de medición. Y aquí la norma nos aclara que en este caso, tanto la depreciación como el deterioro, se trata de ajustes. O sea, que son ajustes para actualizar el valor y no son en sí mismas bases o técnicas de medición propias. Sobre las fechas de transición, esta nueva norma va a entrar en vigor el 1 de enero del 2025. Su aplicación es prospectiva. Obviamente tenemos el tema de la preocupación que hay sobre la disponibilidad de la traducción. Y bueno, tanto la Federación Internacional de Contadores como el IPSASBI están trabajando en conjunto para poder traducir estas normas cuanto antes. O sea, no solamente la NIC-SP46, pero las otras normas que se publicaron en mayo de este año para que esté disponible cuanto antes en la región. Bien, le paso nuevamente la palabra al profesor Andreas. Sí, solamente me queda concluir que la norma NIC-SP46 es más una evolución que una revolución, Porque Camila y también yo acabamos de mencionar varias veces que no es algo nuevo. Todavía existía, por ejemplo, valor histórico, también existía el valor razonable, también existía el costo-cumplimiento. Entonces, sí hay varios conceptos que no son nuevos en esta norma, sino son ahora codificadas en una sola norma en lugar de varias ubicaciones donde estaban anteriormente. Sí, existen algunas lagunas que están cerrando esta norma. Y pienso, la laguna más importante es efectivamente este valor de entrada que mencioné, que es el valor cooperativo corriente. Hasta ahora no teníamos disponible en las NIC-SP un valor corriente de entrada. Tuvimos, claro, el costo histórico que aplican muchos, pero tuvimos solamente el valor de salida, que es el valor razonable por el lado de los valores corrientes. y entonces este efectivamente es algo que ahora está cerrándose porque existe este valor operativo corriente. También existe la aclaración, la armonización de la definición de costo de transacción. Este fue un poco un tema de calidad de las normas porque pienso que ahora sí es mucho más claro cuáles son los costos de transacción y la definición está armonizada. Además, también los datos de entrada que acabo de mencionar. Camira ahora son aclarados en la NIC-SP 46 y anteriormente la gente normalmente hizo referencia a la NIC-13 y entonces este siempre es algo un poco difícil si un tema tan importante no está directamente en la NIC-SP sino hay que hacer referencia a las NIF. El corto plazo de implementación que también mencionó es algo que quizás bueno ojalá se puede manejar un poco mejor con la traducción al español o la disponibilidad anticipada de la traducción al español. No obstante pienso en este tema NIC-SP 46 el desafío es menos grande porque no es tanto una exigencia nueva es más ordenar un poco los conceptos aclarar las definiciones y entonces los cambios son probablemente menos fuertes incluso claro los que van a aplicar el valor operativo corriente esta es una opción en la NIC-SP 45 y no es una obligación entonces uno también puede hacer este cambio en otro momento más tarde entonces pienso el desafío de plazo de implementación es un poco menos grande en esta norma que en la norma que presentamos hace dos semanas pero pienso y este es morado es mi única o mi última perdón observación pienso que efectivamente se debería considerar este nuevo valor operativo corriente también en el tema de la convergencia de contabilidad y estadística ustedes saben todo que el valor mercado es una exigencia de marco de estadística del manual de estadística de finanzas públicas de 2014 lo exige ya el manual de 2001 lo exigía entonces este siempre fue un poco un problema en países que aplican el costo histórico porque claro el valor de mercado según la estadística es un valor corriente y entonces ahora pienso que hay una oportunidad de armonizar la contabilidad y la estadística porque está disponible el valor operativo corriente no hay que utilizar el valor razonable que es un valor de salida pero existe un valor de entrada corriente que es conforme con las exigencias de la estadística bueno con eso ya concluimos la presentación y quedamos atentos a sus preguntas o comentarios muchas gracias gracias Andrea gracias Camila si efectivamente hay algunas preguntas en el chat vamos a hacer algo similar a la sesión anterior que quisieran hacer su pregunta digamos y prender su cámara levantan la mano primero antes de darle espacio pero vamos a empezar con las preguntas que han escrito en el chat comenta si es que es posible reforzar la descripción o la definición de lo que es el valor operativo corriente tal vez con algún ejemplo si el valor operativo corriente es como mencioné es un valor de entrada y la pregunta es básicamente cuál sería el precio que una entidad debería pagar en este momento para reemplazar este activo en su estado actual por ejemplo una escuela no sé con 20 salas de clase que tiene edificios de 15 años de edad entonces es una estimación cuál sería el costo por ejemplo para reemplazar esta escuela no con una escuela nueva no vender la escuela en el mercado a quien paga el valor máximo sino reemplazar la misma escuela es decir cuál sería el precio de comprar edificios con una edad de 15 años con el mismo metro cuadrado o con el mismo número de salas que esta escuela tiene en este momento este también es un valor calculado probablemente porque probablemente no hay un mercado de escuelas donde se venden y se compran las escuelas pero es una estimación cuál sería el valor para para reemplazar este activo pero no es un valor de salida que por ejemplo incorpora el mejor uso que puede ser en el centro de una ciudad puede ser un valor mucho más alto porque se puede construir un hotel o se pueden construir edificios o oficinas para empresas que quizás podrían pagar un valor mucho más alto pero la presunción básicamente es mantener el mismo uso es decir cuál es el costo para para reemplazar una escuela por una escuela del mismo tamaño ¿no? Esta es esta es la idea no sé si si explico bien con este ejemplo o si si Camila quiere añadir otro ejemplo quizás Sí gracias este bueno me parece que la explicación estuvo bastante sí bastante amplia solamente quería añadir en qué momento utilizar el valor operativo corriente aquí hay que analizar cuál es el objetivo para el cual se tiene ese activo si es por su capacidad financiera o por su capacidad operativa en el caso de capacidad financiera es un activo que me está generando beneficios económicos mientras que si mantenemos ese activo por su potencial de servicio vamos a utilizar el valor operativo corriente entonces siempre nos preguntan bueno cuál es la principal diferencia entre valor razonable y el valor operativo corriente una de las principales diferencias es que el valor operativo corriente se enfoca en el uso actual que la entidad le está dando a ese activo mientras que en el valor razonable el supuesto principal es el máximo y mejor uso entonces si tomamos en consideración un terreno que es tiene por ejemplo un área comercial este y ese terreno se está utilizando actualmente para motivos recreativos o sea ahorita mismo es un parque donde la gente va a hacer ejercicios y demás y la entidad que tiene control sobre ese parque pues no tiene intenciones de venderlo ni nada entonces antes de que existiera el valor operativo corriente hubiéramos dicho bueno no tenemos información sobre el costo histórico asumiendo que no tenemos información sobre el costo histórico de ese terreno tendríamos que considerar el máximo y mejor uso de ese terreno que en vez de tenerlo como un parque sería digamos tenerlo allí venderlo para construir un edificio de oficinas o un edificio residencial entonces obviamente si consideramos el valor razonable para ese parque el valor se dispararía y no estaría de pronto reflejando el objetivo para el cual la entidad mantiene ese terreno mientras que el valor operativo corriente que haría se enfocaría bueno ignoremos que ese terreno se podría utilizar o se podría vender a un máximo precio para construir un edificio residencial y vamos a enfocarnos de que el potencial de servicio simplemente es un parque entonces obviamente allí el valor sería diferente entonces esa es la principal diferencia o sea cuál es la perspectiva en el valor razonable tomamos la perspectiva del mercado y en el mercado se usa siempre bueno cuál es el máximo uso que le podríamos dar a ese activo mientras que en el valor operativo corriente nos enfocamos en cuál es el uso que le está dando la entidad a ese activo para obtener para medirlo así que bueno muchas gracias gracias Camila y Andrea por la explicación preguntan también si el valor razonable es un es una evaluación es un autovalúo creo que ya lo han explicado ustedes de que no es así necesariamente no es la única manera de determinar el valor razonable cuál es la diferencia principal entre el valor de mercado y el valor razonable si pueden ampliar un poco más su explicación la diferencia principal entre el valor de mercado y el valor razonable bueno puede ser lo mismo pero no necesariamente siempre es lo mismo porque claro un método para determinar el valor razonable y este es el primer nivel es el valor de mercado si pensamos por ejemplo hay instrumentos financieros que son cotizadas en la bolsa quizás acciones que son cotizadas en la bolsa o bonos entonces se puede tomar este valor en la fecha de cierre del 31 de diciembre y se puede medir este activo con base en este valor de mercado pero como hemos visto también existen existen otros conceptos para el valor razonable existen dos niveles más básicamente el segundo nivel es es el valor de algo parecido no es exactamente el mismo activo pero quizás un activo parecido que se utiliza como base de medición y el tercer nivel incluso puede ser un cálculo quizás puede ser el valor presente de los pagos futuros por ejemplo que se utiliza para medir entonces hay más opciones para determinar el valor razonable que existe para el valor de mercado sobre todo en escenarios en los cuales no existe un mercado para este activo para este pasivo nada más quería agregar brevemente también cuál fue la diferencia más que todo podría ser terminología porque cuando se emitió el marco conceptual la primera versión del marco conceptual en el 2014 justo en ese año justo después salió la NIF 13 de valor razonable que presentaba una definición diferente entonces la relación entre el IPSAS-B y el ISP es evitar tener el mismo concepto con definiciones diferentes o sea de hecho en la definición actual de valor de mercado se tiene una definición ligeramente diferente a la que propone la NIF 13 entonces por eso es una cuestión de terminología entonces ahora lo que se ha hecho es importar tal cual la misma definición de valor razonable que propone la NIF 13 entonces sí es más que todo una cuestión de terminología muchas gracias vamos a dar ahora la palabra a César César Duro que levantó primero la mano por favor gracias buen día bueno Andreas muy muy cortita la pregunta yendo al ejemplo que dio Camila de que por ejemplo un terreno puede ser uno por valor operativo y otro por valor razonable en un mismo digamos en la misma naturaleza del bien podemos mezclar los dos criterios de evaluación uno por el que el valor operativo otro por el valor razonable y en caso de poder hacerse eso tiene que ir aclarado en las normas contables esa es la primera pregunta y la segunda Andrea cuando hablaste de valor mercado en mercados como el nuestro que tienen gran variación de un año a otro por determinadas circunstancias económicas y más cuando las evaluaciones están efectuadas en moneda extranjera ¿cómo reflejamos en los estados contables esas variaciones en más o en menos de las cotizaciones? bueno sí tú tienes razón el tema es que para un bien pueden existir varios valores ¿no? entonces depende primero de la de la política contable que define cada uno de los países ¿no? porque porque claro si el país dice por ejemplo hay que aplicar el costo histórico entonces este es este es este es modelo que hay que aplicar entonces no está disponible para este tipo de activo el valor corriente quizás otro país o otra entidad define en su política que efectivamente a algunos tipos de activos se aplican el costo histórico y a otros se aplica el valor corriente por ejemplo en Perú tenemos en este momento esta situación que a terrenos y a edificios se aplica el valor corriente y a otros activos de propiedad planta equipo se aplica el costo histórico entonces este también puede ser una decisión y al final es como como lo comentó Camila que efectivamente también hay que considerar un poco el concepto cuál es el cuál es el propósito de este este activo si el propósito es en este momento de ser una escuela como mencioné en mi ejemplo y sigue siendo una escuela entonces la mejor base de mediciones es probablemente el costo histórico o el valor operativo corriente porque efectivamente no hay ningún objetivo de vender la escuela para otro propósito quizás para construir residencias no si en contraste efectivamente el plan es de vender el la la escuela para construir residencias porque quizás no se necesita la escuela en este momento entonces puede ser que efectivamente el mejor uso es la mejor base de medición perdón es el valor razonable y esto incluso es previsto por ejemplo en la NICCP44 para activos disponibles para la venta entonces por eso sí pueden existir varias bases de medición el tema de la variabilidad de la medición dependiendo de las circunstancias de mercado bueno este siempre es un desafío en valores corrientes incluso puede ser un desafío en valores corrientes en el valor operativo corriente porque si por ejemplo en este momento un tipo de material quizás quizás no sé la madera es muy buscado en este momento por ejemplo sabemos que hay mucha demanda de madera y entonces puede ser que sí este es muy costoso y entonces incluso el valor operativo corriente de un edificio construido en madera puede ser mucho más alto que hace 10 años cuando la madera era más económica y puede bajar otra vez este precio si en el futuro quizás hay una oferta más grande de madera y el precio está bajando pero claro normalmente la variabilidad es más grande en el tema de valor razonable porque aquí si tenemos por ejemplo una bolsa de valores que tiene movimientos fuertes puede resultar en cambios muy fuertes entonces sí este es también algo a considerar definiendo básicamente la política contable gracias Andrea Camila gracias Oscar si quería solamente complementar algo pequeño sobre la pregunta de César sobre si se puede mezclar en el mismo estado de situación financiera tenemos algún rubro que se llama por ejemplo terrenos y si podemos mezclar terrenos medidos al valor razonable con terrenos medidos al valor operativo corriente sí o sea actualmente la norma como esta sí lo permite porque se dice que la decisión de la política contable es a nivel del modelo del modelo de medición como el modelo de medición es el modelo el corriente el valor corriente que incorpora el valor razonable o el valor operativo corriente se pueden mezclar ambas mediciones dentro de una misma categoría lo que sí no está permitido es mezclar en una misma categoría activos medidos al costo histórico con activos medidos al valor razonable eso sí no se permite porque ahí estamos hablando de dos modelos de medición diferentes pero solamente quería aclarar eso gracias gracias Camila sí muy buena aclaración justo yo tenía una pregunta respecto a lo último que comentaba Camila pero ahora le cedo la palabra a Pablo Esteban Silva que también han levantado la mano Pablo por favor si puedes prender tu micrófono y tu cámara sí hola Camila hola Andrés hola a todos tengo dos consultas una es un supuesto llevarlo como a una idea yo registré un activo al costo y producto de esta suerte de decisiones que ustedes mencionan defino que quiero llevarlo al valor operativo corriente y eso obviamente me va a producir una diferencia me podría producir una diferencia de valor superior el activo hoy día vale más mi pregunta es si es que esas diferencias esos aumentos en la medición se llevan directamente a ingresos o se llevan a patrimonio una suerte de otro ingreso otro ingreso otro resultado integral por decirlo así y la segunda pregunta tiene que ver con la periosidad en la cual no sé si se escucha bien yo tengo como un retorno ¿se escucha bien? sí sí la segunda consulta tiene que ver con la periosidad que uno aplica el valor operativo corriente no sé si lo dice la norma textual pero claro uno aplica costo y deja el valor el valor del bien valorizado a esa fecha y de esa fecha queda en valor libre este valor operativo tiene que actualizarse y si tuviese que actualizarse también la misma pregunta estas elecciones van directamente a resultados o se llevan a otros resultados integrales a patrimonio de una u otra forma eso gracias listo bueno voy a intentar responder a las preguntas bueno si hay algún tipo de ganancia primero que todo si se hace un cambio del modelo del costo histórico al modelo del valor corriente se trataría de un cambio de política contable que debe ser aplicado de manera retroactiva en base a la NICSPT como si siempre se hubiera medido ese activo al valor operativo corriente entonces allí me queda la duda o sea que si se aplica como si siempre hubiera estado entonces esa ganancia ya estaría como reflejado en el valor pero no sé aquí cualquier cosa les doy la palabra Agustina porque si no recuerdo exactamente si la norma dice algo específico sobre eso me parece que no porque la NICSP46 de medición lo que hace es reunir a nivel general cuáles son los requerimientos de medición pero ya cuando uno entra en detalles de la aplicación en sí se tiene que referir a cada NICSPG específica en este caso sería la NICSP45 propiedad planta de equipo para ver qué nos dicen en el caso del si pero como se aplicaría como un cambio de política contable lo más probable es que ese cambio de valor ya se reflejaría dentro del nuevo valor que le estamos dando y luego sobre la periodicidad o sea con qué frecuencia habría que hacer una remedición o una revaluación o algo la norma no establece una periodicidad específica o sea lo que dice es que bueno se establece ese valor y después de esa fecha obviamente hay que actualizarlo por cualquier tipo de pérdida por deterioro y demás o sea que esa es la manera de actualizarlo al igual que con el valor razonable o sea el valor razonable tampoco es que se exige bueno que cada año hay que estar midiendo el valor razonable o sea no no existe tal exigencia o sea ahí queda a juicio profesional y bueno dependiendo de las necesidades que tenga la entidad de cómo ir actualizando ese valor pero no sé si adelantan pienso es importante mencionar que claro es el juicio profesional que tiene que preguntar si efectivamente hay un cambio significativo ¿no? en este valor porque si hay un cambio significativo claro se debe revaluar ¿no? porque no sería una representación fiel de la situación si por ejemplo en las notas se dice es un valor corriente pero efectivamente no fue actualizado y efectivamente había un cambio fuerte entonces no sería una representación fiel y podría resultar en una calificación por parte de los auditores si una entidad dice que bueno aplicamos el valor corriente pero no actualizamos los valores y hay un cambio significativo del valor entonces este resultaría en una calificación el tema es efectivamente como lo dice Camira la aplicación de de estos estas bases de medición necesitan una norma que dice que se aplica ¿no? como la 45 este es el mejor ejemplo que tengo en este momento que la 45 dice por ejemplo que si se puede aplicar a costo histórico valor operativo corriente o también valor razonable y entonces este es básicamente la aplicación de la norma pero pero otras normas por ejemplo quizás tienen otras bases de medición si hablamos por ejemplo de NIC-SP12 que es inventarios ese no no tiene referencia por ejemplo a este valor operativo corriente entonces no se puede aplicar a inventarios ¿no? claro ahí para contextualizar un poco más la pregunta o dar en cuenta de las razones esta variación se afecta al resultado bueno todas las variaciones de valor razonable son directamente a resultados ¿cierto? como cotización de acciones revaluaciones de valor razonable como tal uno dice directamente una cuenta de gasto contra el activo o una cuenta de activo contra el ingreso pero para revaluaciones que no implican efectivamente estas variaciones de valor sino que son de índole físico que en el caso de los bienes de uso o los casos de los bienes como tal cabe la pregunta si es que estas van directamente a patrimonio o se van a representar en el estado o resultado como tal tomando en cuenta también que no se define como valor razonable sino que se diferencia o se logra se quiere separar de esta definición o sea un poco por esa línea iba la consulta sí pero Pablo efectivamente incluso para valor razonable no automáticamente va al resultado porque incluso en instrumentos financieros hay las dos opciones no vamos a entrar en los detalles pero pero sí efectivamente existen dos opciones se puede se puede ir al resultado o al patrimonio y entonces y entonces así es es la norma específica como la ley que es de 41 dice a dónde va el cambio del valor y lo mismo hacen otras normas igualmente la actual NICSP17 también el modelo de revaluación esas ganancias o pérdidas van directamente activos netos patrimonio no no al resultado entonces si hay algunas excepciones pero veo que Agustina tiene la mano levantada quizás Agustina nos pueda apoyar un poquito más sobre esta pregunta se adelanta Agustina hola gracias no simplemente quería decir lo mismo que estabas diciendo vos Camila y Andreas creo que la NICSP46 no necesariamente te dice a dónde cómo hacer la transacción sino te da guías en la base de cómo medir los distintos activos y pasivos y como le como le comenté le contestaste a Pablo es lo mismo tendría que ir a la NICSP3 determinar que es un cambio en en la 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 decisión de qué clase de accounting policy de la decisión de aplicar el de modelo costo del modelo corriente y determinar que tiene que ser retrospectivo y después tendría que ir a la NICSP específica de ese activo o de ese pasivo que están tratando de medir para determinar a dónde va si va patrimonio o va ingreso así que simplemente volver a reinforzar el mensaje de eso de que hay que aplicar otras NICSP de dónde hacer cómo se maneja la transacción en 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 el en el cuaderno gracias perfecto muchas gracias gracias agustina también por tu participación seguimos con las preguntas en el chat a ver acá preguntan se entiende que el uso del costo atribuido se amplía y no sólo aplicaría como una exención durante la transición siendo así habría algún cambio en la aplicación de la NICSP 33 bueno yo no hay no hay un cambio si en la NICSP 33 el el costo atribuido sigue sigue está sigue estar ofrecido como como opción en caso de que no se puede estimar el costo no entonces y este es es lo que lo que se está ampliando un poco hace 14 días hablamos un poco de los de los bienes históricos y culturales y entonces sí por ejemplo en este escenario también se puede aplicar si no hay información sobre el costo básicamente es otra vez es un tema que fue una definición que encontramos en una norma pero ahora es 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 una definición amplia y otras normas pueden aplicarla pero no es no es aplicable directamente a todos los escenarios voy a hacer otra vez el mismo ejemplo en NICSP 12 inventarios no hay referencia a este valor a este costo atribuido con la excepción de la 33 que lo permite en la transición entonces es es una opción básicamente que que se puede incorporar en otras normas pero no está incorporada automáticamente en todas las normas ahora gracias hay otras preguntas que están un poco relacionadas a también digamos la NICSP que vimos la vez anterior de propiedad frente equipo creo que podríamos abordarlas también bueno lo de que la evaluación del activo se actualiza año a año o se aprecia contablemente el valor de la evaluación esto hablando digamos de un activo que cuya política es valor razonable entiendo esto está digamos claramente establecido en esa NICSP realmente equipo de esto se debe depreciar o más bien se tiene que actualizar y ese es el valor que se que finalmente impacta en resultados tienen esa respuesta bueno en la NICSP 45 efectivamente en este escenario de valor operativo corriente son dos elementos son los ajustes como son bautizados los ajustes por depreciación o también por deterioro que se aplican en cada periodo pero además hay esta actualización de los valores con base en el valor operativo corriente por ejemplo o con base en el valor razonable entonces hay son tres son tres factores mientras tanto en el escenario costo histórico que todavía se permite en NICSP 45 es básicamente el costo que es el que es el costo histórico que es el valor inicial y después se aplican solamente los dos ajustes por depreciación y por deterioro pero pero los ajustes de depreciación y de deterioro también se aplican al valor corriente y además hay un ajuste posible por 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 el tema del valor no no sé si explico bien la la situación de NICSP 45 sí creo que sí Andrea está claro también hay otro tema relacionado a propiamente equipo y si bien hemos hablado pues del valor operativo corriente donde digamos para la estimación es principal es básico es necesario determinar la vida útil restante del activo lo que preguntan es si de la experiencia que ustedes tienen pueden recomendar digamos cómo hacer cómo sustentar mejor la estimación de la vida útil de esos activos aquí de la experiencia de ambos y probablemente alguien de otro país podría también participar digamos de la experiencia en su país ¿no? cómo es que han logrado hacer la mejor estimación posible de la vida útil de esos activos que están digamos que son parte de la estimación de valor corriente bueno esta es otra vez una pregunta más sobre la NICSB45 porque efectivamente el tema de la vida útil viene de esta norma no de la 46 el tema es no se puede responder de manera general para porque existen existe una diversidad de bienes de activos y puede ser un método distinto para una carretera por ejemplo que para una computadora entonces no tengo una respuesta general como cuál es el mejor método y por eso incluso la NICSB45 no menciona un método preferido para estimarlo ¿no? es juicio profesional básicamente y a veces incluso en temas por ejemplo de carreteras probablemente es mejor incluir el juicio profesional de otras profesiones como de los ingenieros civiles ¿no? Sí justo María Teresa probablemente quiera compartir su experiencia María Teresa Sí buen día ¿cómo están? Muchas gracias Camila excelente como siempre Oscar también un poco más para comentar el tema no sé si llamarle una estimación pero ¿cómo hacemos solemos hacer en Paraguay? en realidad cuando y no sé si está también relacionado a la pregunta pero creo que sí algo por lo menos cuando nosotros hacemos mejoras en un bien de uso una reparación mayor que nosotros le decimos ¿verdad? generalmente eso automáticamente para nuestras políticas aumenta el valor del bien o sea aumenta perdón la vida útil aumenta el valor del bien pero también aumenta los años de vida útil y hacemos como una regla de tres simple vamos a decir y generalmente sale como que tenemos que aumentarle su año de vida útil de uno a dos creo que no solemos llegar casi a tres años pero es una fórmula que nosotros estamos utilizando en el caso de las reparaciones mayores en realidad no sé si estamos haciendo bien o mal pero bueno esa es nuestra política y estamos haciendo así en prolongar los años de vida útil no es una estimación sino que directamente es proporcional al monto de la reparación que hace a que el bien pueda seguir siendo utilizado y le agregamos como le digo más años ¿verdad? uno, dos, tres años como máximo suele salir no suele salir más de eso es un poco mala experiencia que tenemos y bueno no sé vuelvo a repetir no sé si es buena o mala pero bueno es la que tenemos en Paraguay Sí, gracias Teresa Sí, seguramente tenemos experiencias similares también en otros países aquí yo les puedo comentar de que en este plan de implementación de NICCP en el que nos encontramos estamos ya haciendo algunas coordinaciones justamente con el sector de educación ellos tienen mucha información o sea ellos son los especialistas en realidad en el tema y tienen un área que digamos tiene como función principal hacer los colegios construirlos ¿no? ponerlos a disposición y luego digamos traspasarlos a quien corresponda y a ellos encargan del mantenimiento pero ellos deberían proporcionarnos deberían tener justamente esa mejor estimación de vida útil para luego poder utilizar para efectos contarles en la depreciación deterioro valor creativo corriente etcétera entonces vamos a empezar digamos como ellos un trabajo coordinado eso es lo que yo podría comentar de la experiencia de Perú ¿alguien más ha levantado la mano? a ver ah no era Mara Teresa no bueno ya no no veo ninguna otra pregunta Oscar perdón me parece que hubo una pregunta que quedó pendiente por parte de Marlon Marlon Prieto este que nos estaba preguntando sobre la diferencia entre el valor operativo corriente y el valor en uso y si se entiende si es lo mismo y si el valor en uso sigue vigente este bueno esta pregunta de hecho el Ipsas está tratando de responderla lo que sí es definitivo es que el valor en uso se eliminó como técnico como base de medición del marco conceptual o sea se mantuvo fue como una descripción de que el valor en uso se aplica sobre todo en el contexto de las pérdidas por deterioro o sea la NICSP 21 y la 26 y de hecho ahora en un proyecto que está trabajando el Ipsas están analizando cuál es la aplicabilidad del valor operativo corriente en ese caso de las normas de deterioro para ver entonces efectivamente cuál es la relación entre el valor en uso y el valor operativo corriente porque si tienen un tipo de definición similar porque hablan del potencial de servicio y demás entonces se crea confusión así que esa pregunta el Ipsas está trabajando para responderla gracias gracias Camila por esa anotación y poderte cuenta también que están esas preguntas ahí pendientes de responder bueno creo que no hay más Agustina si por favor quieres comentar algo si gracias les quería comentar también como había dicho Camila que el Ipsas no solamente está viendo el valor en uso sino que está viendo la aplicabilidad del valor corriente operativo en todos los otros NICS del Ipsas por ejemplo el de inventario el de instrumentos financieros y en este momento se está haciendo ese proyecto y estamos el Ipsas está esperando poder tener un exposure draft en diciembre para hablar de esos temas y obtener sus pensamientos sus comentarios de la aplicabilidad de esta medición que se introdujo primeramente en la NIC SP45 que reemplaza la 17 y entonces hay más información que vendrá del Ipsas sobre este tema gracias gracias Camila bueno les comento que nuevamente estamos batiendo un récord de asistencia somos 292 personas en este momento les agradezco a todos los que han entrado puntualmente y para los que demoraron en entrar por favor para la siguiente sesión les pido que entremos también todos de manera puntual para poder aprovechar el íntegro de la sesión y digamos no perdernos nada ya que estos temas son muy importantes para todos van a seguir siéndolos más adelante vamos a tener que aplicarlo y nada agradecerles en especial a Camila a Adrias y a Agustina por su participación por su buena predisposición por responder las preguntas y a todos los que están aquí presentes Bianca a todos los contadores de los países volver a verlos y los esperamos en la siguiente sesión técnica y ahora les estaremos informando también con anticipación y espero espero darle noticias la próxima semana sobre lo que va a ser el evento anual y focal y por favor que nos pasemos esta semana porque ya entiendo que todos ustedes están esperando tener noticias al respecto buenos días y buenas tardes también para aquellos que están en nuestro continente gracias hasta luego buenos días a todos muy buena próxima saludos a todos buenos días muchas gracias saludos saludos muchas gracias a todos chao chau Gracias.